Bueno, tengo este pedazo de paquete de aquí, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis todavía y para todas las demás, pues muchos besitos y bienvenidas. Y perdonadme, lo primero de todo, la voz, porque estoy súper afónica, súper ronca, pero es que llevo ya como 10 días así y no se me quita. Así que digo, voy a grabarles porque si no me voy a tirar la tira de tiempo sin subir vídeos y aunque esté un poquito afónica, pues perdonadme eso. Y hoy os traigo un súper vídeo de las tendencias de trajes de baño para este 2019. Cupchase ha puesto en contacto conmigo y me ha mandado varios de los bikinis que tienen en su página web, que son preciosos, económicos, son muy asequibles, de una calidad espectacular. Me han súper encantado, o sea, estoy feliz de que esta marca haya contactado conmigo para probar sus trajes de baño, porque yo ya las seguía y tenían cosas preciosas. Así que me ha venido como anillo al dedo y si quieres ver todo lo que tengo aquí, pues quédate ahí y comenzamos. Pues bueno chicas, lo primero deciros que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 paquetitos. Me han mandado 5 trajes de baño, me dijeron que eligiese pues entre 6 y 7 trajes de baño por si alguno no lo tenían en stock. Me iban a mandar 5 trajes de baño, los que yo quisiera, los que yo eligiera. Y pues me metí en la página web, estuve investigando un poco y los que más o menos a mí me gustaron, pues los pedí. Y les mandé que quería eso. Me he pedido una talla M en todos los bikinis y en los bañadores también. Y exceptuando uno que me queda un pelín grande, los otros me quedan bien. Así que más o menos para que os hagáis una idea, en el cuerpo mío he pedido talla M y de pecho y todo va súper bien. Bien, vamos a empezar por el primero. Pues eso, deciros que los precios están bastante bien, bastante asequibles. Y lo que más me ha sorprendido de esta marca de bikinis es la calidad tan alta que tiene. Que yo me pensaba que, pues eso, que no iban a tener tanta calidad o que a lo mejor iban a venir el tallaje pequeño o grande. Y no, son súper buenos, la calidad es súper buena. Bueno, el primero que tengo aquí, que es uno de mis favoritos, de los que mejor quedan, por no decir el favorito. Y ha salido así el primero, así que os lo voy a enseñar. Os iré poniendo los clips y fotitos de cómo van quedando. Pues eso, deciros que todos vienen con su etiqueta de Coupage y viene así. Y por aquí tiene el código para que lo capturas con el móvil y te vayas directamente a la app. Este es, la braguita es así, en color negro con topito blanco. Trae todo el filito como un volantito que queda puesto súper mono. La braguita en la parte de atrás es así. La calidad es de licra, súper buena, súper reforzada. No se transparenta, viene forradito. Viene con su protector, pero que viene, la tela es súper gordita, súper fuerte. Y la licra es buenísima. La parte de arriba, pues viene, es así, es como estilo top. No trae cierre, o sea, es como, te lo tienes que meter como camiseta, estilo top. Y trae la, en la parte del pecho, esta cintita para que te lo aprietes más o te lo dejes más suelto. Lo mismo, las tirantas trae el volantito como si fuese así, pues eso, haciendo volante que se queda un poco más sueltecito, que queda muy bonito. El pecho lo recoge súper bien, va súper bien agarrado. Lo mismo, es tela muy fuerte, trae los típicos, el típico rellenito este que se puede sacar por aquí, por si no lo quieres, o si lo quieres, pues te arco un poquito más. Y queda súper bonito, puesto, ya veréis cómo queda puesto, pero la calidad es preciosa. Y vamos con el segundo bikini. El segundo bikini que tengo es este de aquí. Y, bueno, mirad, viene metido en su bolsa con la marca de Couchier. Y estas bolsas vienen muy bien porque traen sus cierres, son de plastiquitos. Y las podemos utilizar para, pues, para guardar luego el bikini mojado o para guardarlo de una temporada a otra. Y viene súper bien. Este me lo cogí en tonos azulitos. Este tampado se lleva muchísimo, esta primavera-verano, es súper tendencia. Os enseño primero las braguitas, que son así. También está ya M. Por atrás son normalitas. Y en los laterales lo que me gusta es que traen estas tres cintitas de aquí. Bueno, los precios los voy a ir dejando por pantalla de cada uno. Y los enlaces, todos los vais a tener en la cajita de información. Pues eso, el bikini trae estas tres tiritas de aquí. Y la parte de arriba viene súper completo, no quedan pequeños, la verdad. Y la parte de arriba es así. El pecho es así. Viene unido con tiritas también, la zona del pecho. Y lo que más me gusta es estas borlitas de aquí, que cuelgan por debajo del pecho todo esto. Cuelgan las borlitas. Súper bonito. La parte del cierre también trae relleno. Se puede sacar o dejarlo puesto. Pero la tela es gordita para que no se transparente. La licra es buenísima. Son de muy buena calidad, la verdad. Me he sorprendido porque la calidad me ha dejado amo. Tiene este tipo de cierre. Y por aquí sus borlitas. Pues esto queda espectacular. Y pues ya os digo que el tono azul para el verano. Y este tipo de estampado se está llevando en vestidos. Se está viendo en camisas. En Zara está lleno de este estampado la tienda de ropa. O sea que es máxima tendencia y me lo pedí este también. Lo mismo, voy a dejar todos los links de todos los bikinis y los bañadores que vayáis viendo. Los voy a dejar por la cajita de información. Y el siguiente bañador que me cogí es puro amor. También tiene una calidad que me encanta. Y mirad que bañador más precioso. A ver si lo veis bien. Es así. Esta es la parte del pecho. Bueno, lleva sus dos tirantes. La espalda es espalda nadadora. Trae la parte hasta la cintura en verde militar. Y la parte de la braguita hace como este estampado de naranjo. Con negro que me encanta, me chifla. Y la parte de atrás es así. Lleva la cremallera fuertecita hasta la mitad de la espalda. Como de neopreno, como traje. Aquí lleva en la cintura su cintita para que te lo ajustes. Y luego la braguita. Es súper cómodo. Súper de calidad. Súper buena. Viene muy bien, muy bien, pues eso, muy bien forradito. Trae sus cascos. Que también se los puedes quitar por el lateral o dejárselos puestos. Lleva también debajo del pecho. Lleva su goma para que te agarre bien el pecho. Este también es una talla M. A ver que lo vea. Todo me lo pedí en talla M. Y la verdad es que he acertado porque me está súper bien. Bueno, viene con todos sus protectores. Su doble forro por delante, por detrás. La calidad, vamos, ya os digo que me ha sorprendido porque es buenísima. Que sin duda, si tuviese que pagar lo de mi dinero, estos me lo han enviado ellos. Pero si yo tuviese que comprar estos bañadores, pagaría el precio que vale. Porque la calidad no tiene nada que envidiarle. A las tiendas de bañadores de TAM, de Calcedonia, o sea, no tienen nada que envidiarle. La calidad es buenísima. Si no, no lo diría porque, ante todo, sinceridad. Y me han encantado muchísimo, me gustan mucho. Os dejo los clips de cómo me va quedando. El siguiente bañador que tengo por aquí es este de aquí, de rayitas. Ya podéis ver ahí la rayita. Y os lo enseño. Perdonad la voz, pero es que estoy fatal, fatal. Pero es que si no, no os podía hacer el vídeo. Y ya mismo llega el buen tiempo, ya está llegando. Y pues eso, para que lo cuidáis con tiempo y podáis tener todos los bañadores y bikinis para esta temporada. Este es otro. Este es el que me ha quedado un pelín grandecito. Que no sé si, pues le diría a mi madre que le meta un poco a las costuras. O lo regalaré. O ya miraré a ver lo que hago. Lo mismo, traes un casquito, se lo puedes sacar o poner. El pecho es así, te lo puedes ajustar. Aquí trae dos lazos que te los puedes ajustar más o menos. Se te ve esta zona del cuerpo. La parte baja del pecho se ve la piel. Y es todo de rayitas verticales. Con este volantito, trae este volantito en la zona de la pierna, del muslito. Y por atrás es normal, con la espalda recta y los tirantes bastante grandecitos. Los tirantes son ajustables, regulables. Y quedan puestos también súper bonitos. La zona del pecho, por eso lleva el estampaito este de flores. Y las rayas verticales te hacen la silueta más estilizada y más bonita. La licra, lo mismo, buenísima. Aunque sea blanquito, no se trasclarea absolutamente nada. Porque ya veis que tiene su buen forro. La calidad, vamos, tremendamente buena. Súper recomendable, 100% vamos. Me ha encantado. Y este queda puesta espectacular. Cuando cojan un poquito más de moreno, me pongo un poco más morenita. Espectacular. No digo más, espectacular. Me ha encantado. Y por último, me he cogido otro bañador negro. El primero que visteis era negro con topitos blancos. Y este es negro básico porque creo que, aunque nos pongamos la tendencia que hay este año, también los bañadores o trajes de baño en negro, es un fondo de armario, es un básico y queda siempre elegante y bonito. Con una pamela en color camel. O y tu bolso de paja de color camel. Te puede ir a tomarte una cervecita al chiringuito, a tomarte un heladito por la tarde, que va súper bien, súper fina y súper bonita. Y pues eso, me cogí otro básico negro. Este es este de aquí. La telita la acerco, hace como panel de abeja. Y la cintura, mirad qué bonita es. Trae todo ese volantito, súper bonito. También talla M. Ya os digo, todos me han quedado súper bien. Excepto el amarillito con líneas, que me queda un pelín grandecito. Pero no es que me quede exageradamente grande, sino un pelín de la zona de la barriguita. Pero bueno, todos han sido la misma talla y a lo mejor el fabricante, el modelo, tal. Pero que quedan súper bien. Esta es la parte de arriba del bikini. Los tirantitos hacen el mismo volante que las braguitas. Y todo el filo del bikini también. Este es recto, te agarra súper bien el pecho porque lleva los laterales, lleva su vallenita. Y la parte del cierre es así. La parte del cierre es así con su cierre. Lo mismo, lleva su almohadita para quitársela o para dejársela. Y queda puesto espectacular. Este me ha encantado muchísimo. Bueno, me han gustado todos. Así que muchas gracias a CupShare por mandarme estos trajes de baño, que me ha encantado trabajar con vosotros. Y la calidad es excelente cuando trabajas y trabajas con algo bueno y puedes mostrarles la calidad que tienes y lo bueno que es, pues ya del todo, del todo súper bien. Así que estoy encantadísima. Y bueno, tenéis un código de descuento, lo voy a decir ahora mismo. En el primer pedido tenéis el 10% de descuento sobre 40 euros y el envío siempre es gratis cuando hagas pedidos de más de 30 euros. Así que está súper bien. El código de descuento es I-T, o sea I-Y-T, Elena con H. Pero de todas formas os lo dejaré escrito para que no haya confusiones en la cajita de información y por aquí abajito. Y eso pues que os podéis aprovechar de este código de descuento que me han dado para poder hacer vuestras compras de trajes de baño para este 2019. Tienen las últimas tendencias. La calidad es buenísima, ya lo he dicho, tropecían también mil veces, pero es que es la realidad. Quedan súper bien puestos, ya me lo habéis visto por vídeo y por fotitos, que siempre los trajes de baño y eso, pedirlo por internet, a lo mejor no te afian mucho. Pero en esta ocasión quedan como un guante. No voy a decir como a la modelo, porque no tengo el cuerpo de la modelo, pero quedan súper bien. Y con el código de descuento os sale un poquito mejor de precio. Os dejo todos los enlaces en la cajita de información que os llevan directo a su página web y a cada uno de los bikinis que me habéis visto. Así que espero que os haya gustado, si es así, dejadme los deditos arriba, ponedme en comentarios cuál es el traje de baño que más os ha gustado a vosotros o que vosotros sí os pediríais. Y que espero que os guste mucho. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, así que ¡chao!